Del 31 de mayo al 4 de junio, la Universidad de Costa Rica celebrará la Semana Ambiental, un espacio de sensibilización que se lleva a cabo desde hace 14 años en el marco del Día Mundial del Medio Ambiente, el cual se conmemora cada 5 de junio. Esto es, cada acción cuenta, de ahí que lo que yo hago como persona es de gran relevancia para que alcancemos los Objetivos de Desarrollo Sostenible al 2030, considerando que si en estos 10 años nosotros y nosotras no tomamos acción, casi que va a ser irreversible el daño que estamos haciendo a nuestro planeta. Este año, todas las actividades de la semana se ofrecerán en modalidad virtual, lo que permitirá que más personas puedan participar. El cronograma y la información respectiva de cada evento estarán disponibles en el sitio web oficial de la UCR, sus redes sociales y las de la Unidad de Gestión Ambiental, que se ha encargado de coordinar esta iniciativa. Esta semana vamos a tener la ratificación del convenio con la Comisión de la Microporio Cuenca del Río Torres, vamos a tener la inauguración también de la conexión que se va a dar entre el Jardín Botánico y la Reserva Leonel Oviedo y tendremos la participación de autoridades tanto nacionales como internacionales, como lo es la GIZ, que va a estar colaborando en la universidad con diferentes proyectos. Paralelo a la semana, la Universidad de Costa Rica también ha celebrado cada 5 de junio el Día del Transporte Sostenible o Día Sin Humo. Este día por lo general cerramos el campus y gozamos de un campus libre de humo, libre de carros, donde entonces somos las personas quienes ocupamos estos espacios y la idea es sensibilizar, darle a conocer a la población universitaria el impacto que tiene el llegar en sus vehículos individuales a la universidad, de no utilizar las formas de transporte alternativas. No obstante, debido a la crisis sanitaria que vive el país y la poca presencia de personas en las sedes y recintos, se realizó un cambio. Se decidió trasladar ese cierre para el segundo semestre, para el 22 de septiembre, que es el Día Mundial Sin Autos, de tal forma que esperemos que tengamos comunidad universitaria y si tenga la incidencia que nosotras buscamos. Para el sábado 5 de junio, también se tienen preparadas actividades virtuales para la comunidad universitaria y el público en general, por lo que se hace la invitación a estar al tanto de la agenda.